Bueno, en este vídeo vamos a descargar unas fotos que tenemos en nuestro Google Fotos, las descargaremos en el pendrive y luego ese pendrive pues lo podremos llevar a una tienda de fotografía para revelar esas fotos. Bien, el primer paso que debemos hacer es conectar el pendrive para que no se nos olvide. Entonces, cuando tú conectas el pendrive al ordenador pueden pasar dos cosas, que se abra como ahora mismo la ventana automáticamente, como ha sido el caso, o si no se abre automáticamente, vienes tú aquí abajo a la izquierda en la biblioteca de archivos y buscas la unidad que normalmente es la unidad D, ¿de acuerdo? Ya la tenemos localizada, Kingston o el nombre de la marca de tu pendrive. Eso es el primer paso. Esta ventana ya la puedes cerrar porque no es necesaria. El pendrive ya lo tenemos conectado. Luego, el siguiente paso pues abres Google Chrome, entras a tu cuenta de Gmail y abres las aplicaciones de Google. Clicamos donde pone Google Fotos. Al clicar en Google Fotos se te abre una pestaña. Entonces, ahora el siguiente paso es elegir las fotos que tú quieres descargar para llevar a la tienda y revelarlas. Bien. Pues vamos a marcar unas cuantas. Es un ejemplo nada más. Y una vez que ya tienes seleccionadas las fotos que te interesan, clicamos aquí en los tres puntitos que se llaman más opciones y le vas a dar donde pone descargar. En mi caso está en catalán, pero bueno, a ti te pondrá aquí arriba descargar. Clicamos. Esperamos unos segundos. Se están comprimiendo los archivos. Y ahora el ordenador nos dice que dónde se nos abre esta ventana emergente y nos indica dónde queremos guardar este archivo. Pues lo queremos guardar en el pendrive. Entonces, clicamos sobre aquí donde pone Kingston. Clicamos. Y aquí donde pone nombre, pues podemos clicar y directamente escribir el nombre de la carpeta relacionada con la foto. Pues en este caso se va a llamar Excursión Informática 2. Informática 2. Y ya está. Y luego ya el último paso para guardar este archivo es clicar aquí donde pone guardar. Bien. Pues vamos a comprobar que este archivo se ha guardado en la carpeta del pendrive. Vamos a la carpeta, la carpeta amarilla que está aquí abajo a la izquierda. Y vamos a clicar aquí donde pone Kingston, que sería el pendrive. Y vemos que efectivamente esta carpeta ya la tenemos descargada. Pero esto no lo podemos llevar a la tienda así porque este archivo está comprimido. Lo tenemos que descomprimir. Por defecto, y este ordenador no tiene instalado un programa para descomprimir archivos. Por tanto, tenemos que descargarlo. Porque tenemos que enviar esta carpeta como si fuera una carpetita normal, no un archivo comprimido. Por tanto, vamos a descargar un programa que se llama WinRAR. Volvemos. Esta carpeta la podemos cerrar. Luego volveremos a ella. Abrimos una nueva pestaña en nuestro navegador y escribimos WinRAR. Le damos un intro al teclado y clicamos aquí donde pone descarga WinRAR. Asegúrate de que no ponga anuncio. Siempre a un resultado que no sea de publicidad. Bien, clicamos donde pone descargar WinRAR. Clicamos aquí donde pone descarga WinRAR ahora. ¿Lo veis? Aquí. Clicamos aquí. Y una vez clicado, automáticamente se abre una ventana emergente y te indica, esto es el programa, donde lo quieres guardar. Por defecto, te va a salir el pendrive porque es la última carpeta que hemos abierto antes, pero tú le vas a indicar que quieres que lo guardes en descargas en el ordenador. Y le das aquí abajo a la derecha donde pone guardar. Bueno, le decimos que sí. Y ves la notificación de descarga que la tenemos aquí abajo a la izquierda. Pues, bueno, vamos a instalar ya el programa. Se instala muy fácil. Un clic izquierdo sobre la descarga. Le decimos que sí. Clicamos aquí al botón instalar. Clicamos donde pone aceptar. Y clicamos donde pone listo. Se nos va a abrir esta ventana, que es, bueno, la ventana donde está instalado el programa, pero no nos hace falta para nada. La cerramos aquí arriba a la derecha. Y bien, ahora ya podemos volver al pendrive y descomprimir esa carpeta para llevarla a la tienda. Entonces, para volver al pendrive, volvemos a la carpeta amarilla, aquí al desprobador de archivos, abajo a la izquierda. Clicamos donde pone Kingston. Vamos al pendrive. Y ahora ya el formato del archivo nos ha cambiado. Sale así mucho más visual, con tres, con un libro, ¿no? Con un cinturón. Y vamos a descomprimirlo. ¿Cómo se descomprime para que quede en una carpeta? Pues vamos a aplicar botón derecho, clic derecho sobre el archivo con el ratón, clic derecho. Y vas a aplicar a la cuarta opción en la que pone extraer en más el nombre de tu carpeta. Esta se llama Excursión Informática 2. La tuya se llamará de otra manera. Pero es el cuarto librito donde pone extraer en. Clicas con el botón izquierdo y hace el proceso muy rápido. Y si te das cuenta, nos ha generado una carpeta. Carpeta, carpeta, de verdad. No un archivo comprimido. Y dentro estarán las fotos. Vamos a aplicar a ver si es verdad. Dos clics. Y bueno, vemos que deberían estar aquí las fotos, pero no las vemos bien. Clica aquí donde pone vista. Y iconos grandes o muy grandes. Y de esta manera cambiarás la vista. Recuerda la pestañita donde pone vista. También se puede hacer con el control y la rueda de ratón. Más o menos. Mantienes presionado el control con la mano izquierda. Lo mantienes presionado. Y con la mano derecha mueves la rueda de ratón para arriba y para abajo. Y de esta manera controlas las proporciones de las imágenes. Y bien, pues, clicamos en el pendrive. Vemos que todas las imágenes son correctas. Y ya podríamos llevar esta carpeta a la tienda y revelarla sin ningún tipo de problemas. Esta carpeta que ya está comprimida ya la puedes eliminar. Aquí en inicio la marca. Si le das a la cruz le decimos que sí. Ya la eliminas porque realmente el contenido que hay está aquí. Para no tenerlo duplicado. Y por último, antes de acabar el vídeo, te recuerdo que el pendrive siempre debes extraerlo con seguridad. ¿Cómo se extrae con seguridad? Clicamos aquí en la pestañita. Clicamos aquí donde pone quitar hardware de forma segura. Y expulsar y el nombre del pendrive. Clicamos. Y ya estaría. Habríamos terminado el vídeo. Espero que os guste. Chao. Chao.